¡Rochester no caerá ante una manada de perros arnosos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo daroslos sin algún tipo de garantía! ¡Tedmund! ¡Me extorsionáis a cambio de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra, como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a dónde os trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nervioso. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Gidrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!